Las conservas de pescados y mariscos españolas son unos alimentos versátiles y nutritivos que ofrecen al consumidor una amplia gama de presentaciones y preparaciones que conservan todas las propiedades nutricionales y la calidad de la materia prima con todo el sabor del mar. Generalmente, gracias a su aporte de proteínas, vitaminas, minerales, beneficiosos nutrientes y en muchos casos de ácidos grasos omega-3, las conservas de pescados y mariscos son una manera sencilla y deliciosa de consumir los productos del mar. El abanico de posibilidades que nos ofrecen las conservas de pescado y marisco es enorme. La variedad de especies, elaboraciones y sabores es tan amplia que solo se puede comparar con su excelente calidad y valor nutritivo. Sardinas, agujas, caballas, atún claro, bonito, mejillones, berberechos, navajas, almejas, chipirones, algas, zamburiñas... ...son solo algunos de los pescados y mariscos que podemos encontrar en Conserva. Las conservas de pescados y mariscos son una gran alternativa para cualquier plato, para el día a día o para la cocina más exigente. Se pueden consumir todo el año porque nunca están fuera de temporada y existen alternativas para disfrutarlas en caliente, en frío y en una variedad enorme de platos. En definitiva, las conservas de pescado y marisco son tu elección si necesitas calidad, sabor y variedad para tu dieta. Gracias por ver el video.